¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de D.O.R.S. 2! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos escapar por fin de Seek, pero luego llegamos hasta una fase en la que teníamos como que activar varias fuentes de energía mientras nos perseguían dos monstruos titánicos y ahí nos mataron porque no sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer. Pero bueno, hoy vamos a continuar para ver si conseguimos por lo menos llegar hasta esa parte y superar esa prueba infernal, ¿no? Así que vamos para allá, chicos. Nos adentramos en las minas un día más y cada vez estamos avanzando más y más en cada vídeo, así que llegará un momento en el que completemos este reto, ¿no? Ya veremos porque, madre mía, tío, el capítulo de ayer fue increíble. Estuve escapando de un montón de monstruos. En fin, vamos a ver qué nos espera hoy. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, así apoyáis mucho. Y vamos a ver si conseguimos llegar muy lejos en estas minas. De momento nuestro récord está en la puerta 150, que es donde está esa prueba de los monstruos titánicos. Así que vamos a ver si conseguimos volver a llegar hasta esa puerta 150 y lo volvemos a intentar. A ver si supero lo que haya que hacer ahí, ¿no? Bueno, ya os digo, había como 4 fuentes de energía con código y hay que activar como las diferentes torres, ¿no? Las diferentes fuentes de energía para escapar, imagino. Bueno, para escapar o para continuar, porque las minas, ¿cuántas puertas tendrá? Otras 100. O sea que después de esa prueba habrá otras 50 puertas más. Es que eso es muy loco, ¿eh? Otras 50. Ah, ojito, que no es nada fácil. Vamos allá. De hecho, mira, justo carga el ascensor. Siempre te da un montón en cargar, pero es porque, claro, tiene que cargar todos los objetos de todos lados, ¿no? En cada run y como eso cambia, pues al final se tira unos minutillos ahí al principio. ¡Las minas! Vamos al lío. Vamos al lío. Por fin escape también en el capítulo anterior del monstruo este que te aparece de repente en la cara y tienes que ir cambiando la dirección de la cámara en plan para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Escapé dos veces de él, tío. La verdad que me puse bastante contento porque... De hecho, en el primer vídeo de esta serie del canal, de Doors 2, fue el monstruo que nos mató, ¿no? Tuve muy mala suerte, tío, de que me apareció sin saber qué tenía que hacer. Y ayer conseguí escapar de él. Vale, tengo un fusible, me hace falta el segundo. A ver si tengo un poco de suerte y lo encuentro rápido. Aunque, bueno, tiene que estar por aquí porque no hay mucho más. Ahí está. Vamos a activar el generador y empezará esta épica aventura. Hoy no me la van a liar los monstruos, ¿eh? Estoy totalmente preparado para avanzar puertas como si no hubiese un mañana. Vámonos. Vámonos con todo, chicos. Que tengo cuatro bengalitas. A ver si me dan alguna linterna pronto. Aquí, mira, linterna. Pues no, pero me llevo lingotito. Bueno, no era lingote, pero sí bastante oro. 40 de oro. Vámonos. Y empezamos. Esto como siempre así. Y empujamos el carrito. Y a ver qué nos deparan las puertas hoy. ¿Algo interesante? Nada. Vale. 102. Sin temblores, sin monstruos en el techo. Todo muy tranquilo hoy, ¿verdad? Todo muy tranquilito. Uy. Ya está. Ya he escuchado al bicho. Está enganchado en alguna parte. ¡Uy! ¡Qué de dinero, tú! 140 de oro tengo. Pero ¿desde cuándo da esto tanto oro, tío? He encontrado un megabotín. Es que no sé dónde está el bicho ese. Está en alguna parte. No para de reírse. He escuchado a alguien caminar, tío. Pero no están por ningún lado. Creo que están, sinceramente, debajo del puente. Bastante raro. Primera habitación oscura de hoy. No voy a gastar bengala porque, en verdad, esta sala no es muy grande. Así que, mira. Pillamos la bengala y la puerta tiene que estar aquí. Vale. 105. ¡Eh! Mira, primer sustito del día. Aunque ese bicho, si nos avisa realmente, no nos da tanto susto ya, ¿no? El problema es cuando aparece sin hacer ruido. Que hay veces que aparece y está a tu lado sin hacer ruido y ahí sí que el susto es grande, tío. ¿106? Sí. Vale, monstruido. He escuchado, ¿eh? Mira, ahora ha aparecido sin hacer ruido. Esto está destruido. Cuidadito que por arriba está el bicho. No le veo. Vamos a echar un pequeño vistazo a estas puertas. Sigo... ¡Míralo! ¡Toma! ¡Cómete eso! ¿107? 107. Vámonos. Más dinerito. Mucho dinerito estoy encontrando en esta run, tío. La run del oro. Otra vez. 108. Aunque, bueno, nunca he llegado a la tienda, así que en verdad... Pero sí, mira, más dinero. Casi 200 de oro. Me estoy sorprendiendo porque en las minas realmente no suele haber tanto oro, tío. Pero hoy... Aquí hay bichito, ¿eh? No sé en qué parte. Vale, mechero. Algo es algo... Míralo. Está ahí, tío. ¡Toma! ¡Hombre, ya! Y recupero la bengala. Bien. ¿Jardín secreto? No. No es jardín. Creo que el bicho que sigo escuchando es el de la sala anterior. Por aquí no parece haber nada. Una tirita. Vale. Nada por aquí, ¿no? 111. ¿Qué de taquilla soy? Que tengo... Pues más oro. Ya superamos los 200 de oro. 112. ¡Hola! Ahí está el monstruo ciego. ¿Me matará hoy? Espero que no, tío. En el capítulo anterior consiguió matarme una vez porque me pisó el pie. Literalmente, ¿eh? Estaba tan cerca suya que me pisó el pie y me comió. Otra pila, pero, tío. Me dan muchas pilas cuando no tengo nada que pueda recargar. Luego, cuando hace falta, tío, no te dan tantas, ¿eh? 114. No escucho monstruito en el techo. Vale. Mucho escondite. ¿Vienen? Sí que viene. Vale, es RAS. Así que RAS no debería de volver. Vámonos. 115. Hay puertas falsas, las estoy escuchando. Ringotito. Tengo que centrarme en la 116. Madre mía, esta sala es muy grande, ¿no? Vale, esta es la buena puerta. ¡Oh! Es que mira cómo pegan, tío. ¡Wow! ¿Cómo pegan así, tío? Ojo, esta sala, tío. Ya se empieza a poner esto tenso. No, he gastado una. Vale, temblor. ¿Viene? Temblor falso. De acuerdo, está juguetón, ¿no? El monstruito. Más oro. Casi 300 de oro, tío. 119. Sala de gas. Vale, pero está... Está bastante cerca la puerta, así que puedo lutear esto. Que es verdad que las salas de gas nunca las luteo. Y suele haber muchas taquillas, tío. Muchas veces. Pero bueno, mira. Hemos sacado alguna bengala. ¿Qué hace este bicho? Casi me pisa el pie otra vez, tío. Buena esa. Buen trabajo. Ahí te quedas, listillo. Vale, a ver. ¿Qué tengo aquí? Recupero la bengala que he gastado. Y puerta 122. Vamos avanzando, ¿eh, chicos? A 18 puertas de sí que estamos. Todavía está lejos. Y tengo un bichito en el techo, tío. Le estoy escuchando. En alguna parte. Así que cuidado. ¿Por dónde ando? ¿124 es la buena? No, esta es falsa. Hay monstruo. 123. Nos curamos. Vale. Temblor. Es Ambus, creo. O Ras. No era verde, ¿no? A ver, aquí tengo otro escondido, por si acaso. No vuelve. 126 de una. Vale. Era Ras otra vez, tío. Era Ras. Por suerte, porque si no... Ambus vuelve no sé cuántas veces. Esa puerta hay monstruo. 126 de una. Ya estamos, tío. A ver si consigo escapar hoy o me matará. Igual me mata, ¿eh? Va, chiquillo. Concéntrate y que no te pille. El carrito, que no se me olvide. Vale, roto madera. Vale. Madre mía, tío. Pero es que esta fase de monstruo es demasiado larga, ¿eh? Mete mucha presión. Creo que escapo ya en este. Vamos. He vuelto a escapar, tío. De la bestia. Qué bien, tío. Vale. Y mi recompensa es una bengala. Gracias, supongo. 129. Cajita de herramientas. Una pila. No me vais a dar linterna hoy, ¿verdad? Ni una triste linterna, tío. Acabo de escapar de un pedazo de monstruo. Y nada, ¿no? Os da igual. Otro lingote. Vale, cajita de herramientas. Confiemos. Una tirita, bueno. ¿130? Vale, aquí creo que he escuchado monstruito. No, es el que se teletransporta. Y hay monstruito. Toma. Comete eso. Vale, está por el otro lado. Más lingote. Bueno, mientras no mire a este monstruo, no debería de haber problemas. Simplemente se va teletransportando y ya está. Creo que tengo que ir por ahí, pero voy a pillar... Aquí siempre suele haber algo. Una pila. Sin más. 131. Vale. Aquí necesito fusibles. ¿Qué hacía este a mi espalda? Eso sí que da susto. Es que hay pocas arañas, tío. Aquí abajo. Entonces no te lo esperas cuando aparecen, ¿eh? No te lo esperas nunca, tío. ¿Cuántos tengo que encontrar? Dos por lo menos, ¿no? Efectivamente. Dejo uno ya colocado. Otra vez sin avisar, tío. Ahí está troll hoy, nuestro amiguito. Ya que estoy a revisar esto. Nada, no estoy teniendo suerte con el tema de las linternas. A ver, tengo un mechero que le queda nada. Un segundo de uso. Y estamos a poquitas puertas de la persecución de Sik. 132. Bueno, quedan, ¿eh? Ojo. Es monstruo. Creo que muero, ¿eh? He vuelto, he vuelto por el gas. Vale, tranquilo. Están haciendo mucho ruido, pero no... No me tengo de qué preocupar aquí, tío. Y ahora no tengo toda la vida. Vale, es que... ¿Qué puerta era esta, tío? ¿Puedo ver la anterior? Ah, se borran todas, ¿no? ¡Se borran todas! Vale, si esa no es, es esta. Vale. ¿Cómo? Nunca he entrado en una sala así, con agua. ¡Holo! Primera vez, ¿eh? Que entro aquí. ¡Guau! ¿Qué es esto, tío? Bloqueado, bloqueado. Es un laberinto acuático. ¿Y aquí está la puerta? Pues muy bien. Vale, ahora me toca la 136. Por si me intentan hacer en el lío algún monstruo... Un par de tiritas ahí he encontrado, que no está mal. Vale, 136. Y otra tirita. Perfecto. Me he puesto a tope de vida. Y ya está en los ojos de Sik. Me está observando. A ver si llego hasta él sin problemas. Nada por aquí. 137. Ojo. ¿Viene alguien o no? Vale. Parece zona segura. Otra vez el... Al que no puedo mirar, tío. Una pila. Pues nada, voy a caminar así. A ver, que no veo. Temblor. ¿Viene monstruo? No. Pues hemos llegado, chicos. Hemos llegado... A la persecución. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Hoy bastante bien, tío. Puerta 140. No hemos muerto. Estamos casi con toda la vida. Mala suerte de que no he encontrado... Ninguna linterna, tío. Ni tijeras, ni nada. Tengo mucho oro. 370. Creo que es la partida con más oro... Que hemos jugado. Pero bueno, de momento... Vamos a ver si conseguimos sobrevivir a Sieg. A ver si no me la lía en algún punto. Porque el mínimo error... Y estás muerto aquí, ya lo sabéis. Así que vamos allá. A ver si lo superamos, tío. Que después de la persecución de Sieg... Está la fase donde nos quedamos en el capítulo anterior. La de los dos monstruos titánicos. Pero primero voy a concentrarme. Hay que pasar esto. Vale. 142. No te despistes, chequio. Y ahora... Izquierda. 143. Son 10 puertas la persecución, creo. Primero son 5 por aquí arriba... Y luego 5 en la vagoneta. 144. 144. Y 145. Vale. Vamos a la siguiente fase. A la vagoneta Vamos Me agacho Izquierda Dios ¿Para dónde? Derecha No me la líes con las flechas, espero que no me mientan 147 Y otra caída Vale, bien atento ahí Chequio Agacho ¿Cuánto queda? Oh, vale Ahí había un poquito de troll Brillaban varios caminos Tío No Si no brillaba casi Tío Han ido a trolearme Han ido a trolearme Hoy, tío Qué pena Estaba al final Puerta 149 ¿No? Solo faltaba ese giro y creo que se terminaba la persecución de Sik Tío, si es que apenas se veía la luz Tío, ahí Mira, 150 Ya lo teníamos Ya venía la fase donde me quedé en el capítulo anterior Wow, he llegado en el primer intento de hoy, tío De una Hemos jugado increíble, tío Solo nos ha faltado ahí Un giro más Y llegábamos a la fase de De las fuentes de energía Es que quiero llegar también para practicar Esa fase, tío La de los monstruos titánicos Porque Tengo que aprender a hacerla La verdad Y luego ver si quedan otras 50 puertas Que es que No lo sabemos Y si quedan otras 50 Seguramente en la puerta 70 o 75 Haya Quizás otra persecución O a lo mejor otra prueba, ¿no? Del estilo De De tener que hacer algo Entonces Ah, me cundía mucho haber llegado en el primer intento, tío Qué cerquita he estado, tío Un giro de vagoneta Pero es que no se veía muy No se apreciaba muy bien la luz, tío En el último giro Qué mala suerte Está hecho a posta, eh Para que no lo puedas ver tan bien Tan claro como en las primeras puertas Vale Pues venga, vamos al segundo intento de hoy A ver si no me la lían Al menos estamos ya llegando Con bastante facilidad a Sik Y eso está bastante guay Ya cuando aparece el monstruo este Que me obliga a girar la cámara Para adelante y para atrás Ya no me mata, tío Le hemos pillado el truco Eso es algo muy, muy bueno Porque es el único monstruo Que te pueda aparecer así de repente, ¿no? A ver, está Ambus Que es como Ras Pero en verde Que nos ha aparecido solo una vez Y ese es bastante problemático Porque va y viene varias veces Y es muy fácil morir contra él Pero por suerte La única vez que le hemos visto Conseguí aguantar con vida Y Ras, pues bueno Si estás atento al temblor Tampoco hay mucha dificultad Así que bueno Le hemos ido pidiendo el truco A los primeros monstruos Luego seguramente Pasando a la puerta 50 Haya más, ¿eh? Hay algún monstruo Que todavía no hemos visto Y se nos complique la cosa, tío Pero venga, vamos allá Voy a intentar hacerlo igual de bien Pasando puertas ¿Veis? Al final el oro, tío Como que nos da un poco igual Porque hay cosas que todavía no conocemos Y entonces vamos a morir Es que es lógico que vamos a morir Entonces centrarnos tanto en el oro Ahora mismo Nos importa más bien poco Porque para empezar No sabemos si habrá tienda Yo creo que sí Porque si no, no estaría el oro, ¿no? Pero claro ¿En qué puerta está la tienda? La 60 a lo mejor Algo así Seguramente, ¿eh? Sea la 60 Pero bueno Voy a avanzar Ya tengo mecherito Así que vamos allá A pasar puertas A llegar a Sik Y a ver si le venzo Está el monstruito por aquí Vale ¡Eh! ¿Qué ha sido eso, tío? Ha gritado con... Con lajo o algo, tío A destiempo Y ahora vuelve Dos veces seguidas, tío Que te has quedado a gusto Vale, hay varios bichitos de estos, ¿eh? Uno ya le hemos localizado Que está ahí ¡Madre mía! ¿Cómo está este hoy? ¿105? 106 Parecía que venía alguien, tío 107 Ahora me toca la 108 Vale Pues 108 de una 109 Y está el monstruo Que se teletransporta A ver si se va de ahí ¡Mira! Le puedo ver Sin que me haga daño Ojo 110 Solo tirita, de verdad Las cajas de herramientas Rara vez me dan Linternas, ¿eh, tío? Mira que abro un montón De cajas de herramientas Pero cuesta mucho Vale Temblor ¿Viene? Sí viene, tío Aquí había una caja de herramientas Voy a pillarla Con una simple tirita ¿Y ahora por dónde se ha ido Ras? ¿Por aquí? Vale 112 No veo nada Y no puedo lumbrar, tío Poquito de luz Necesito alguna bengala La 118 es monstruo, ¿no? Es monstruo Digo, tanto no he avanzado 113 Es monstruo Es monstruo también 16 Es monstruo Es la 114 Vale Monstruo, monstruo 114 ¿No? ¡No! Tío, pues te juro Que no le estaba escuchando, ¿eh? ¿Es esta? No, esta es monstruo, tío Monstruo Vale 115, tío Tengo que curarme, ¿eh? O encontrar cosas, tío Vale Vale, una tirita Me sirve Estas taquillas las voy a abrir Por si recupero más vida Por algunas bengalas Cuidado con pisar los huevos de monstruo Que si no me atacan Y ahora sala con gas, tío Vale Recuperamos un poquito de vida Una pila, nada Vale, 118 Temblor Sí que viene Es Ambus Wow, aquí estoy a salvo Vale, pues no me muevo, ¿eh? Va a volver otra vez Este vuelve otra vez Es Ambus, tío Y ahora volvía otra vez Sí Y ya está, ¿no? Eran cinco veces Wow Tío, he encontrado aquí El escondite en la vagoneta Y ni me he movido, ¿eh? Y ni me he movido Pues me lo quieren poner difícil, tío Tío, la araña esta De verdad, ¿eh? La araña esta, tío Siempre me asusta, tío Wow Encima hoy ¿Cuántas hemos visto ya? Dos Tío Dos arañitas ya Vámonos 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 de aquí Qué puerta Vamos Ahora lo vemos, ¿eh? A ver 119 Puede ser 119 Vale, pues la siguiente Es la del monstruo Ciego, ¿no? La 20 Que es como la primera prueba Nada Ni un triste objeto De verdad Ah, pues no, ¿eh? Temblor 121 ¡Mira cómo estaba! ¿Qué hacía, tío? Con los brazos así Como un espantapájaros ¿Cómo sabía que iba a volver? Por eso no me he metido ahí, ¿eh? A ver Que no me pise el pie Si me pongo de pie Me escucha, tío ¿Dónde estaba, eh? A punto de morir he estado Vale, bien Ya está Ya no puedo entrar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Un jardín A ver si hay tijeras Nada Cofre Pero si no tenemos tijeras De nada nos sirve Un par de bengalitas Y nada más ¿De la caja de herramientas ¿Me pueden tocar las tijeras o no? Creo que no, ¿verdad? O a lo mejor Una probabilidad Súper pequeña Vale, bueno Me voy con 7 bengalas No tenía muchas Así que está bien ¡Eh, bichito! Bichito en alguna parte Hay varios, de hecho Aquí hay algo Nada, tío Hay dos Por lo menos ¿Dónde estáis, tío? No los veo ¿Esta es la buena? Pues sí Vale, mecherito Voy a subir, tío Me está esperando un superobjeto Una mega linterna Míralo Vaya, hombre, tío Una bengala Una triste bengala Voy a ver Voy a ver Qué puerta he atravesado Se borraba, tío Parece zona segura Vale, 126 ¿Es la buena? Sí Temblor Otra vez, eh Falso temblor, ¿no? Sí que viene Pero esta vez es ras A ver por dónde se ha ido Por aquí 127 128 128 Hay bichito, tío Bueno, no le veo No puedo llevar más bengalas No puedo llevar más bengalas La pila que no me recarga nada Mucha tirita aquí, eh Vale, 130 Me voy a quitar el mechero Por si acaso Me da por encenderlo Y salgo volando 131 No, tío Insectos Esta es falsa 132 Fuera, fuera, tío Es que hacen tanto ruido Que ni siquiera se escuchan los monstruos Cuando están detrás de una puerta Vale, linternita, eh Hemos tenido un poquito de suerte Y aquí A ver si encuentro, tío Unas tijeritas Y empezamos a abrir Algunos cofres o algo Pero bueno Necesito encontrar los fusibles Uno, dos Creo que son tres O dos Son tres Vale Entonces el último ¿Dónde está el último, tío? Pues aquí Vale Tengo los tres fusibles Pero no hemos tenido suerte Con el tema de las tijeras Tío No es un jardín con tijeras Así que nada Sí que hay cofre, tío Para variar Pero sin tijeras Ahí se queda ¿Qué haces aquí, insecto? Cómo ha venido, eh Persiguiéndome Por si enciendo la linterna 133 Vale Venga las infinitas Más pilas 134 Voy a comprobar esto Nada Ojo Esta sala también es rara, eh Como la del agua que hemos encontrado Bueno, la del agua es más rara todavía Porque era la primera vez que la veía 136 Temblor Tengo que encontrar un escondite Sí que viene, eh Me quedo aquí Aquí no me mata Vale Era ras Y hay puertas falsas Pero esta es la buena Creo que le he deslumbrado Un bichito, eh No sé dónde está Me toca la 37, creo Aquella Pues no, tío Hay monstruo A 138 Vale, tengo que encontrar Tres fusibles Y hay monstruitos en el techo Dos Vale, le estoy molestando, eh Mira, le está ahí Le he deslumbrado Así que así no me ataca Cállate Toma Mírale Qué poco le gusta la luz Vamos a bajar Tiene que estar aquí No sé si me pedirá Dos o tres fusibles Míralo, tío Está ahí acechando Ha caído Sabía que iba a caer, tío Sabía que iba a caer Digo, no me da tiempo, ¿no? Y se ríe, tío Qué graciosillo, ¿no? Y se ríe Vale, ya podemos irnos de aquí Vale, ya podemos irnos de aquí Vamos con la pila Vale Aquí estamos, chicos De nuevo, eh Dos tries hoy Y dos veces que llegamos a sick A ver si no me la lía, ¿no, tío? Me la lío al final En la vagoneta En el último giro Yo creo que era de más Muy mala suerte ahí La verdad Vamos allá Primero Vamos a centrarnos En lo que toca Que es Cruzar las cinco Primeras puertas Para llegar a la vagoneta Vamos Que si falla un salto Se acabó la partida Vale 143 Y ahora abajo Vamos Una puerta más Vale Vale, lo tenemos Ahí está Vamos a la siguiente fase Siguiente fase Vagoneta Tengo que fijarme Muy bien, tío En la luz Muy, muy bien En la luz Va, céntrate Chequio Céntrate Bien Recto ¿Cuándo tengo que girar? ¿No tengo que girar nunca ¿O qué? Vale Rápido estado Bien Dos puertas más Solo dos puertas más Solo dos puertas más Míralo 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 Ahí está Y esto sigue Míralo, tío Cómo viene Vale Vale, estoy a salvo Y empieza esta fase Chicos Muy contento, tío De que hayamos llegado aquí Bastante rápido Hemos escapado de Sik Y ahora Y ahora a ver Le damos Pum Y se carga de energía esto Vale Dos, cinco, cuatro La primera torrecita No Ahí está Voy a aprovechar A curarme un poco Por aquí No tengo tijeras Así que no puedo Acceder a esa parte Ni tampoco Hacer atajos Tío, es verdad Llegar aquí con tijeras Es algo tan bueno A ver Siguiente torre ¿Cuál sería? Cincuenta y siete Vale Pues haré que encontrar La torre B ¿Dónde estará? Pues eso me gustaría A mí saber Esto me hace daño, tío Es que nunca lo toco Por si acaso Yo creo que sí que hace daño Anda, mira Nunca he bajado por aquí ¿Habrá algo? Nada de nada, tío La cosa es ¿Tengo tiempo Para activar estas torres? O O sin más Vale Estoy a tope de vida Pues allá voy, ¿no? Cincuenta y siete Es la siguiente Contraseña ¿Dónde estarán las torres? Pues no lo sé Vamos a probar No sé si me ha visto Me ha visto Nada, tío Me han dejado atrapado Si no salía del escondite Me mataba el monstruo Del armario Guau Es que esta fase Va a costar tela, ¿eh? Esta fase Va a costar, tío Porque tengo que encontrar Tres torres Tengo que encontrar Una torre La activo Vuelvo para saber Cuál es el código De la siguiente Y así todo el rato, ¿no? Y son dos bestias titánicas Que ya habéis visto Me ha visto, tío Y no me ha soltado Eso que me he escondido En el armario Que digo Bueno, me escondo Y ahí se ha quedado, tío Claro, si no salgo rápido Moría Ay, ay, ay Vale Pues esta fase La voy a tener que practicar Un montón, ¿eh? Bueno, practicarlas Es que mi única forma De practicarla Es llegando Y claro Tengo que atravesar Cuarenta puertas Para poder Realmente cincuenta Para poder llegar Lo que es verdad Que ya tenemos dominado Lo que viene siendo La primera parte Yo creo que ya no me va a costar Tanto trabajo Llegar hasta ahí, tío Pero ahora nos toca Pero ahora nos toca Pues eso Seguir Entrenando esa parte, tío De los dos monstruos titánicos Seguro que hay algún truquito Para pasar esa fase más fácil O al menos No sé, tío Creo que no me renta Esconderme, ¿eh? Si uno de los monstruos titánicos Me ve Creo que me renta Simplemente correr De verdad, ¿eh? Porque ahora me he escondido Confiando demasiado En el escondite Y ya habéis visto Ha llegado la bestia Se ha puesto delante Del armario Y ya está Y de aquí no pasas Listillo Wow Pero bueno, chicos Un día más Que llegamos hasta ahí Y a ver si en el siguiente vídeo Conseguimos superar Esa fase Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Me quedo con el momento En el que ha venido Ambus Y nos hemos escondido Detrás de esa Vagoneta, tío Yo no sé cómo no me mató La verdad Pero bueno Ha funcionado, ¿eh? Esconderse ahí Para que no nos pille Así que nada, chicos Como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar Doors2 Y si no estás suscrito O suscrito al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que YouTube te avise Siempre de cuando subo vídeo Yo, como siempre, Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo